¡Oh, sorry! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡La dentó la cara! ¡Mira! ¡Hostia! Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo muy especial Porque vamos a ver bloopers Me verás, Anielo, ¿qué son bloopers? Los bloopers son como errores de grabación Cuando has fallado una toma Y te graban y luego lo suben porque quedan graciosos O sea, vamos a ver errores de grabación Y si te ríes, pierdes De Merlina, Miércoles, Wednesday Ya sabes, dependiendo de dónde te ubiques Se llamará de una manera o se llamará de otra O sea, que no me matéis por llamarla Miércoles O Merlina o si le llamo Pepita Y también vamos a ver cámaras ocultas Que han hecho sobre Miércoles, Merlina Estoy investigando sobre cuándo va a ser Más o menos la fecha de la segunda temporada De Miércoles En el final del vídeo lo voy a decir Porque es como una pequeña teoría Pero que más o menos va a ser la fecha Por otras series que ha sacado Netflix Que ha tenido el mismo éxito O sea, que quédate hasta el final Si quieres saber la fecha de la segunda temporada Empezamos con este vídeo que dice Si te sabes el TikTok baila ¿Qué canción será? Ah No la conozco El cassette de Merlina intenta no reírse A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Llena, Llena Ortega no se va a reír ¡Eh! Ha hecho una mueca, ¿eh? Ha hecho una mueca, ¿eh? Me has hecho esa gracia a mí Tienes que sorprender que si te acerques de repente a lo ir y te haga ¿Oh? Me haría gracia, la verdad, porque no me lo esperaría Vale, cosa, caminando por la calle Mira, fíjate Oye, escúchame Tienen que sacar eso Quiero que vaya Quiero tenerlo En plan que vaya control remoto ¿Esta señora no es típica de una serie de Tim Burton? Esto está contra ta O sea, señora está contra ta No, que ahora No Que ahora es el skater también Bueno, 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 eh Eh, le ha chocado a los cinco ¿Oh? A la monja ¡Señora! ¿Por qué has hecho eso? Pero mira, se la pone ahí Es que incluso a mí me ha flipado Que lo que han hecho para promocionar esta serie La gente de Netflix Ha creado hasta una cuenta de Twitter de Wednesday Aquí vemos la cuenta oficial de Berlino de miércoles ¿Qué es lo que pasa? Que ella en verdad no tendría perfil de Twitter, ¿no? Porque ella odia las redes sociales Aunque al final tiene un móvil Doblar y romper también es la forma más eficiente de poner la picota a tus enemigos Ahora vamos a ver algunos bloops Esto está súper guay Si veo que os gusta mucho este tipo de contenido Tengo un vídeo preparado Donde vemos cómo se han rodado algunas escenas Y es fascinante Mira Esa traga está con la saliva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Vale, pero que está pasando un avión Hostia, es que a mí me costaría mucho grabar una escena cuando tengo una cámara aquí encima Porque la cámara tiene que estar aquí Otro avión Podemos ver la parte perfecta cuando le ha dado Porque me ha flipado Mira, mira No Frame por frame Ahí va No No Bueno, la dada en la nariz Adiós Hostia Uf, qué bueno tío Uf, qué bueno tío ¿Te ríes pierdes de Merlina? Vale, esto es lo que hemos visto De esta increíble serie Primero comencemos por los errores que cometía Jan Ortega en su papel de Merlina Ella por más enfocada que estaba y por más que aprendió los diálogos Llega el momento que sus nervios la vencen Y es allí donde todo se convierte en risas y ya no se puede controlar Observen cómo comete este error en plena grabación Pero de igual forma lo disfruta Este vídeo es como que es demasiado intenso, ¿no? Como que ahí Mira Para hacer creer lo mejor posible que sí se encontraba interpretando La realidad es que contrataron un músico profesional con las mismas facciones en las manos Y que se pareciera a Merlina cuando estuviera tocando para que así nadie lo notara Me ha engañado Yo me quería que sí había tocado ella No se hicieron en Estados Unidos como muchos creen Aquí podemos ver un recuento de partes grabadas en Rumanía Rumanía También podemos ver la ciudad de Jerico En realidad es un estudio de grabaciones Que se utiliza para grabar múltiples películas y series en la ciudad de Boston, Massachusetts Sin duda alguna no podemos evitar pensar Que todos estos actores disfrutaron mucho grabando esta serie de Netflix A ver, tienen que disfrutar mucho Pero también se tienen que agobiar mucho Porque estás haciendo una superproducción Haciendo una producción grande de Netflix Tienes que tener un poco de como esos nervios Y más cuando va a salir la serie, ¿no? De si le gustará a la gente, si no, si tal Porque sabes que lo va a ver mucha gente Gente, si os ha gustado este vídeo Que yo creo que sí Porque a mí me ha fascinado en plan ver cómo se hace Ver los fallos y tal Traigo la segunda parte Ahora vamos con lo de la segunda temporada de Miércoles, Merlina, Wednesday ¿Cuándo va a salir? Pues he estado investigando un poquito Y a los tres meses de salir la primera temporada Suele tardar tres meses en Netflix En dar el visto bueno para una segunda temporada Aunque haya firmado por más temporadas Tres meses suele durar que diga Netflix Venga, vamos con la segunda temporada O sea que yo creo que con este éxito No va a llegar a tres meses Yo creo que para mediados de enero O como muy tarde febrero ¿Qué pasa? Cuando Netflix dé el visto bueno para hacer una segunda temporada Todo se activa Yo creo que ya está hecho Gran parte del guión de la segunda temporada Ya está hecho Porque como expliqué Normalmente lo que se suele hacer a día de hoy Es que ya tienen preparado Los guionistas Segunda e incluso tercera temporada Se hace esto porque también están los contratos hechos Para hacer más de una temporada Por temas de dinero He estado viendo diferentes series Por ejemplo la de Dark La primera temporada no tuvo éxito Y tardaron dos años en sacarla Pero la segunda temporada de Dark Sí que tuvo éxito Y tardaron solo un año en sacar la tercera temporada Muchas series cuando tienen mucho éxito Solo tardan un año en sacar la segunda temporada Es lo que suele tardar Netflix O sea que con suerte Para finales del 2023 Para otoño de 2023 Estará la segunda temporada de miércoles Ya que tienen yo creo que los guiones casi hechos Y también tienen escenarios Y ya todo hecho O sea lo que es el arte de cero Una serie que es lo que más suele tardar En crear los bocetos de arte En crear los concept art No sé decirlo en español O sea que yo creo que para finales de 2023 Va a estar la serie Ya me lo diréis Un beso, un abrazo Un tequi, un adiós Déjame en los comentarios Que te ha parecido este vídeo Y hasta luego Chao Suscríbete Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete